La prensa deportiva en la ciudad de Los Ángeles tiene cita con dos estrellas del boxeo. Uno es mexicano, hecho en Nogales, Sonora. Oscar Valdés se luce ante las cámaras, porque el 27 de junio próximo tendrá su primer combate a 10 asaltos. Un boxeo que se llama Rubén Tamayo, un boxeo experimentado, ya ha tenido varios combates, ha peleado por títulos mundiales. Al mismo tiempo, del otro lado del gimnasio, el californiano Timothy Bradley minimiza a su rival de origen chicano, Jesse Vargas, y a su entrenador, el legendario Eric el Terrible Morales. Desde Los Ángeles, California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.